El primero de octubre, señor, señora, atentos. ¿Sabe usted dónde va a tener que utilizar mascarillas y en dónde no? Estamos en una transmisión en vivo y en directo con Laura Cebedón, nuestra reportera. Adiós a las mascarillas. A partir del primero de octubre, ella se encuentra con el doctor Almerí desde el Callao para poder despejar más dudas. Buenos días, Laura. Buenos días, doctor Almerí. Buenos días, Carlita. El público televidente, mucha atención, porque el 22 de septiembre se había anunciado de boca para afuera que sería ya facultativo el uso de las mascarillas. Sin embargo, ayer a las 10 de la noche no se formalizó este comunicado, esta norma en el diario El Peruano, que rige el día primero de octubre. ¿Qué va a pasar? Porque un día después son las elecciones. Para ello estamos con el doctor Marco Almerí en una zona muy concurrida aquí en el Callao, en la avenida Argentina, cerquísima, un centro comercial con bastante concurrencia de gente. Doctor, bienvenido. La norma termina ya... Bueno, el uso facultativo de las mascarillas es para el día de mañana. Vamos a poder usarlo. Pero ¿en qué espacio sí es obligatorio todavía? Buenos días. Hemos entrado ya a la cuenta regresiva del fin de la pandemia. A partir de mañana, en cuatro circunstancias, usted tendría que seguir usando mascarillas. La primera, si usted está en un hospital o un centro de salud. La segunda, si usted se encuentra dentro de un medio de transporte, puede ser incluso del interprovincial. La tercera, es cuando usted se encuentra en un ambiente cerrado, sin ventilación. Un restaurante, por ejemplo, que no tiene ventanas. Y la cuarta, si usted tiene síntomas respiratorios, fiebre, tos, estornudos, usted está obligado a usar esta mascarilla. Claro, que sí tenemos unas preguntas del público que tiene muchas dudas. A ver, vamos con la primera. Ahí está. Hablan las redes. ¿Dónde es obligatorio usar las mascarillas, doctor Almerí? Bueno, el uso obligatorio de las mascarillas, ya lo hemos dicho, en cuatro lugares, hospitales, ambientes cerrados, medios de transporte público. Y si es que la persona tiene fiebre, tos, estornudos, tiene que usar su mascarilla. Vamos entonces con la siguiente pregunta, porque aquí tu opinión sí nos importa. Hablan las redes. ¿En qué espacios podemos dejar de usar las mascarillas? Vamos a dejar de usar las mascarillas en espacios como estos, que están abiertos. En espacios, por ejemplo, un restaurante bien ventilado, no hay ningún problema. Además, la norma ha establecido que en los colegios también ya se va a dejar de usar las mascarillas, los profesores, los alumnos, en tanto las aulas se encuentren ventiladas. Es decir, en general, ya vamos a dejar de usar las mascarillas en todos los lugares, excepto en aquellos lugares que nosotros ya hemos mencionado. Ahí está, vamos entonces con la siguiente pregunta. Hablan las redes aquí en De Mañana. Minpau98 dice, hola, ¿es recomendable usar mascarillas para este domingo en las elecciones? Se recomienda que este domingo, sí, efectivamente, sigamos usando las mascarillas. ¿Por qué? Porque va a haber aglomeración, ¿no? Porque va a haber muchas personas mayores de 60 años que son vulnerables. Muchas personas con enfermedades crónicas también. Aconsejamos porque no es que la pandemia ha terminado, ¿no? Estamos, sí, asistiendo a un número muy bajo de infectados, 200 nada más ayer, un número muy bajo de muertos. Ayer solamente han fallecido en todo el Perú cuatro personas, pero no ha terminado la pandemia y tenemos que seguir con los cuidados. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, entonces, en las redes sociales. La gente está inquieta, está preguntando, tiene dudas. Daniela Zaragoz, 56, dice, ¿cuál es el porcentaje de probabilidad de contagio sin mascarilla? Las probabilidades son, en estos momentos, muy bajas. Ya no estamos en lo que antes se llamaba, ¿se acuerdan? El contagio comunitario, eso ya no es en estos momentos. De los pacientes que llegan sintomáticos respiratorios a los hospitales, la probabilidad es menor al 3%. Y ese 97% que sale negativo, ¿no? Son personas que, a pesar de tener síntomas respiratorios, terminan siendo, hoy por hoy, negativos para COVID. Ok, vamos entonces con la siguiente pregunta. Hablan las redes. El día de ayer la gente nos estuvo escribiendo en las redes sociales de De Manana, que también ustedes pueden ingresar, y dice, Yerica2002-Kim, ¿cómo nos podemos seguir cuidando cuando aún la pandemia continúa? Nosotros tenemos que ser conscientes. Si nosotros tenemos en la casa alguien que tiene síntomas respiratorios, tos, fiebres, tornudos, esta persona para salir a la calle tiene que seguir usando su mascarilla. Lo mismo, hay que evitar el contacto con personas que sean sintomáticas respiratorias, ¿no? Y evitar aquellos lugares o ambientes que sean cerrados, que no sean ventilados. Entonces, es muy importante evitar las aglomeraciones, evitar los espacios cerrados, y evitar a las personas que tienen síntomas respiratorios, protegiéndonos con estas mascarillas. Así es, doctor. Y recalcar a las personas, porque claro, a partir de mañana ya está listo todo para que las personas puedan andar sin mascarilla. Sin embargo, el 2 de octubre, como usted mencionaba hace un momento, va a haber aglomeración. Mucha gente va a estar reunida en lugares, en colegios, por el tema de la votación. ¿No le parece a usted, según lo que se ha visto a nivel mundial, que de repente estas medidas son muy prontas? No, las medidas están siendo oportunas. Nuestro país está asistiendo a lo que sería la cuenta regresiva para el fin de la pandemia. Lo ha dicho la OMS también. Estamos teniendo muy pocos nuevos casos positivos. Decíamos que ayer, un poquito más de 200 en todo el Perú, 4 fallecidos en todo el Perú. Hay otras enfermedades que hoy por hoy están matando mucho más que el COVID. Pero eso no quita que en algún momento pudiera aparecer alguna nueva variante que pudiera amenazar la salud de los peruanos. Y estas medidas son dinámicas. Eso significa que si pudiera aparecer una nueva variante peligrosa, seguramente tendríamos que volver a esto. Pero sin embargo, en estos momentos, si usted me pregunta si estas medidas son oportunas, tal como están las cosas, sí son oportunas. Ok, también hay que recordar, doctora, la gente que... Hay que recordar, Carlita, que los países de Latinoamérica también han quitado esta medida de las mascarillas. Son opcionales. Chile, Colombia, y ahora nosotros nos unimos a la cuenta regresiva, como bien menciona el doctor, del fin de la pandemia. Ahí está, cierto. Pero aquellas personas que deseen seguir cuidándose también, atentos, no es obligación. Sí han declarado que ya podemos salir sin mascarilla. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor, con los más pequeños. Y recordarle a la gente también, doctor, el tema de las vacunas. ¿Qué tan importante es estar vacunados también? ¿Qué tan importante es estar vacunados también? Es muy importante nosotros sugerirle a la población que el proceso de vacunación tiene que continuar. Es decir, las personas tienen que completar sus tres dosis, al menos, para poder tener lo que se llama la dosis completa. Los menores de cinco años todavía es una población que no ha completado la cantidad de dosis que requieren. Hemos comprobado que la vacuna protege, porque si hoy estamos asistiendo a una cantidad muy baja de infectados, de fallecidos, mucho tiene que ver, no solo la mascarilla, sino también el proceso de vacunación. Por eso que los padres tienen que participar de este proceso de vacunación de manera activa, llevando a sus hijos para completar sus dosis. Así que lo más recomendable es seguir cuidándonos y completar las dosis de vacunación, compañeros. Ya escucharon al doctor Marco Almerí, que nos dice que hay que seguir cuidándonos y vacunarnos. Ahí estamos.